Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento Me abandonan, me abandonan, el amor que yo más quiero El amor que me decías, las cosas que me ofrecías Fue mentira, fue mentira, en verdad no me querías Qué mala suerte la mía, qué mala estrecha me guía Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días Si las ropas traen consuelo, trae más vino cantinero Ya no es mía, ya no es mía, pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parranas, más no puedo, más no puedo Mi castigo es recordarla Qué mala suerte la mía, qué mala estrecha me guía Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días